Y esta mañana gran expectativa en la pista por lo que pudiera realizar en competencia el pistero antioqueño Juan Esteban Arango, quien lideraba parcialmente la prueba del Omnium y afrontaba la persecución individual y el Scratch. Arango pelea por el oro en esta modalidad de la pista que combina seis pruebas. Sergio Restrepo nos cuenta más detalles de los Panamericanos y la posibilidad de la sexta medalla de oro hoy. El antioqueño Juan Esteban Arango continúa firme en la búsqueda de la medalla de oro para Colombia en la prueba del Omnium. Esa mañana el corredor impuso récord panamericano después de 12 años de la actual para la persecución en el Omnium en los 3.000 metros con un tiempo de 4'23, 8'64 y superar al chinero Luis Mancilla y el argentino Walter Pérez. El ciclista ratificó su favoritismo para obtener el título en la prueba del Scratch al ocupar la tercera casilla detrás de Manuel Rodas de Guatemala y Ragonesi de Ecuador. Arango se ha mantenido de líder desde el inicio de la prueba con buenos resultados en todas las competencias. Esta tarde se realizará la sexta y última prueba con la disputa del kilómetro contrarreloj. Sería la segunda medalla de oro del antioqueño en estos Juegos Panamericanos tras ser parte del grupo de corredores que obtuvieron la medalla dorada en la carrera de persecución por equipos junto a Weimar Roldán, Arles Castro y Edwin Ávila. El antioqueño lidera la prueba con 11 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!